Sí, dígame. Control del teléfono fijo, muy buenos días. Sí. Es que estamos revisando los fijos, no los móviles. Los fijos. Los fijos. Sí, ¿qué tal va el suyo? Pues hasta ahora bien. Noto hay un poco de eco, ¿eh? No sé. ¿Usted cómo lo oye? ¿Me oye bien a mí, usted? Sí. Vale, es que luego dicen ustedes que están... No, es que no tal, es que no sé cuánto, es que no oigo. Están ustedes, venga a llamar y... Bueno, yo no llamo nunca. Vale, le voy a amasar un momentito al departamento técnico, un segundo. Lo que pasa es que sí que tenía yo que llamar, escucha. Servicio técnico, dígame, buenos días. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Que ¿por qué pago yo tanto? ¡Ah! Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos todos. Bueno, y no hay una oferta, otra oferta que pensaba yo de llamar, porque es que aquí llaman por 12 euros y tienen el teléfono a tomar ya. Ya, lo que pasa es que también le voy a decir una cosa, señora. Lo que no podemos tampoco es estar todo el día hablando por teléfono. Yo la pregunta que la... No, dígame, dígame, a ver. No, es que no llamo. Yo, si la llamada se está cero, lo que me sube es todas las tonterías que ponen. Las tonterías. Si es que tiene usted toda la razón, porque soy yo que trabaja aquí y es que estoy con la misma historia. Es que estoy con la misma historia. Claro, 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 claro. Nada más que resulta de que al final te dicen casi 12 o 15 o no sé cuánto, y cuando te quieres dar cuenta hay 35 en la cuenta. Bueno, yo pago 42 y hasta 43 euros y 41 con llamada cero cero. Claro, pero si es que lo que... Tengo 10 euros que puedo llamar 10 euros sin coste, como yo digo. Sí, sí, pero es que yo lo que digo es una cosa, y usted me lo va a decir a mí. Sí. Es tan necesario estar todo el día llamando por teléfono. Pregunto. Escuché, que le estoy diciendo que cuando quiera venir a ver un papel, y si no lo puede mirar, estoy a cero cero, porque hay otras compañías que lo están arreglando. Aquí tengo dos vecinas. Espérese un momentito porque le voy a pasar con el servicio técnico de vecinas. Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le pasa a su vecina? Que me ha dicho mi compañero que estaba usted hablando de la vecina. Bueno, pues eso que yo... Es que no me ha llegado de decir voy a llamar para que a ver si me cuesta menos con otra cosa que haya. De esta razón. Porque es que pago sin llamadas, que no gasto teléfono, 41 con las tonterías que ponen en los papeles, en el papel. Que sí, que sí, que sí, que sí. Si es que le estaba escuchando yo ahora con mi compañero y tiene usted toda la razón. Si es que no habla uno y paga. Yo lo voy a solucionar también. ¿Pero qué es lo que le pasa a su vecina? Que se ha cambiado a otra compañía. Ya, pero es que tampoco podemos estar cambiándonos continuamente. Bueno, pues yo de momento ahora estoy bien, nada más que voy a solucionar eso también. Claro, que usted no quiere nada más que le cobren poquito y ya está. Es que estoy a cero, cero, las llamadas. Hay una oferta que tenemos nosotros que, claro, es que esta oferta también es muy peligrosa. Y es, por no llamar nada, la cobramos. Es que claro, a ver dónde estamos, ¿me entiende? Sí, sí. Como no hables, te cobramos. O tienes que estar hablando diariamente más de 12 horas. No, vamos a estar hablando con el teléfono todo el día. Claro, lo que no vamos a estar es hablando todo el día. Bueno, venga, lo siento, ahora no tengo tiempo de... No, no, yo tampoco. Otra cosa, espere un momentito que le paso al departamento técnico. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Que dice usted que está usted muy ocupada. Venga, lo siento que tengo la sartén en la mesa y se me está quemando la comida. ¿Qué es lo que tiene de... No puedo hablar... No, pero de comida, que qué es lo que tiene. Venga, adiós, adiós. Que qué es lo que tiene de comida. ¿Venga? Oye. Sí. Escucha, que ya estamos aquí en el apartamento, que hemos venido ya. ¿En qué apartamento? Te cuento. ¿Vosotros cuándo venís? Pero escúchame, que te has equivocado. No, hija, mía, es que luego dices que nos llamamos para avisaros. Es que yo te llamo para que no venga tu cuñada, la gollita, que no me apetece que venga. ¿Pero que te has equivocado el teléfono, hijo? ¡Que no! He equivocado, si os hemos llamado ya mañana dos veces. ¿A que cuándo venís vosotros? Que nosotros no vamos a Avenidor. ¿Cómo que no vas a ir a Avenidor? Pues no. ¿Dónde vais a ir? Aquí en mi casa me quedo tan a gusto. ¿Pero no vas a salir este año? No, pero bueno, es que no me quiere escuchar. ¿A qué número llamas? Vamos a ver. Escucha, que os vengáis para acá, que hay habitaciones. Ojalá me pusiera alguien, que me iba. Hombre, claro que sí. Con lo que te gusta a ti tomar el sol y las paellitas. Bueno, escucha, luego te llamo, que vamos a ir al mercado. Vale, vale. Venga, hasta ahora. Sí. Oye. Dime. Estoy mirando lo de los billetes para el tren. Es decir, ¿me tenéis que decir cuándo queréis venir para la playa? Así no puedo andar yo. Oiga, yo creo que se ha equivocado. Hombre, es que estamos a las fechas que estamos. Sabes que es Semana Santa y hay que decidirlo. Gollita, hay que decidirlo. Oiga, es que yo no he solicitado nada, somos dos personas mayores. Ya, pues es que te lo digo porque para y para venidor es que es lo que hay. No, 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 es que no, 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 nosotros no hemos pedido nada, ni nos movemos de nuestra casa. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Cómo que tiene usted allí mi nombre y mi número? No, pero si es que yo lo que digo es una cosa, no podemos aguantar hasta el último día. Pero es que yo no, ni se me ha pasado por la imaginación de ir. Pero vamos a ver, si me ha dicho Encarnita que te llame. Pero, ¿qué Encarnita? Si yo no conozco a ninguna Encarnita ni Cristo que lo soñó. Claro, hija, es que yo no puedo tener aquí... Nada, usted disponga porque a nosotros no se nos ha pasado ni por la imaginación. Pero vamos a ver una cosa, Gollita. No, 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 es que no hay que ver nada, es que no vamos a ir, es que no se nos ha pasado por la imaginación. Pero, muchacha, ¿qué me dijiste? Avísame para lo de los billetes. Pero, ¿cómo voy a decir yo eso, señor? No sé quién sabrá sacar ese rollo. Bueno, yo lo único que digo es una cosa, salidas para Benidorm tenemos... Que no me diga nada porque nosotros no vamos a ir y se ha equivocado. Pero escúchame un momento, si me ha dicho la Lorenza que te llame... ¡Hame, ande, ande, ande! Si yo no conozco a ninguna Lorenza ni a ninguna Encarnita, por favor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no la conozco? Pero, muchacha... A mí no, déjenme ustedes esos líos. Pero escúchame, no seas embustera, por Dios. Pero que no, el embustero es usted. Claro. Hombre, a ver, pero ¿quién es usted para llamarle a mí si a mí no se me ha pasado ni por la imaginación? Pero vamos a ver una cosa, Goyita, que lo que... ¡Que no me llamo ni Goyita siquiera! Pero que escucha un momentito que... ¡Ande, ande, ande! Que en Semana Santa se agota. ¡Ande, ande, ande! Me importa un bledo, yo no voy a ir a Benidorm. Pero ¿cómo que no vas a ir a Benidorm? ¿Cómo que no voy? Pero ¿no vas a ir este año? No he ido a ninguno. Pero si está cogido el apartamento. ¡Vamos, ande, por favor! ¡Oye! ¡Ande, ande, ande, ande! ¡Oye! ¡No me venga usted con esos rollos! Pero escúchame un momento. Que no tengo que escuchar porque yo no he solicitado nada. Pero Goyita, escúchame. Si no me llamo ni Goyita. Pero Goyita, escúchame un momento. Dime qué hacemos con los billetes. Que los tiristeos hagan lo que quieran. Ve que me importa de Benidorm. Pero ¿cómo? Que a mí no se me ha pasado ni por la imaginación. Pero si tenéis reservado el hotel. No, 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 yo no he reservado nada. Oye, otra cosa. Nada de cosas. Que no quiero saber nada de Benidorm. Pero que si queréis vistas al mar. Que no, que se vaya al Congo, hombre. ¿Qué pasa ahora? Oye, que me había equivocado que yo estaba llamando a un teléfono que no era y resulta de que se ha puesto una mujer que no era ella. Vamos a ver, te cuento lo de Benidorm. Que no me cuente nada, que no quiero saber nada. Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué hacemos con lo de Benidorm? Que haga usted lo que quiera y lo que le dé la gana. Que yo no he solicitado nada. ¿Sí? Buongía. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, cariño? Como tú, vete a tomar por... Oye, cariño. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Oye. ¿Qué? Que soy Pablo, el brasileño, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Mi amor, que soy Pablo, el brasileño. No te conozco. Te quiero. ¿Qué? ¿Qué te des por... ¿Qué te quiero? ¿Ah? ¿Bongía? ¿Qué es Bongía? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Soy Pablo, cariño, el brasileño. ¿Quién? Pablo, el brasileño. Dile a mi novio que se ponga, por favor. ¿Brasileño? Pues no, yo no soy tu novia. ¿No? No, te has equivocado. Vamos a ver, yo llamo desde Salvador de Bahía, soy brasileño y busco a mi novio. No, pues no, aquí no hay ningún... Pero he escuchado a mi novio ahora mismo que estaba detrás. No, pues yo a quién te voy a dar, si ese es mi número. Vamos a ver una cosa. Yo soy brasileño, mi nombre es Pablo. Vale. Llamo desde Salvador de Bahía, hablo poco español. Y he conocido un hombre que está aquí en esa casa. Pues no sé, ¿qué te voy a decir? Yo no conozco a nadie. ¿A quién te voy a dar? ¿A quién te voy a dar? Este es mi número de teléfono de mi casa. Ya, pero que me pases con mi novio que está detrás de ti. ¿Cómo que te voy a pasar a tu novio si debe estar detrás de mí? ¿Eso es mi marido que está detrás de mí? Dile que se ponga. ¡Ay! ¿Qué pasa? Cariño. ¿Qué cariño? ¿Qué co*** quieres? Cariño mío, que no sé qué pasa esa postura... Venga, toma por c*** con cariño tuyo. Cariño, que esa postura es una mujer. Venga, chao. Oye. ¿Qué escribe? Cariño. ¿Qué escribe? Vamos a ver una cosa. Es que estaba llamando ese equivocado teléfono. Estaba llamando a una mujer, que no sé quién eres. Soy yo, Pablo, cariño, tu vida. Tú eres tonto. ¿Cómo que te has equivocado? ¿Tú no te leyes? No entendo, ven. Tú no entendo, ven. No entendo, ven. Cariño. Es que se ha puesto una mujer, que no sé quién es. Que te ha puesto tu mujer, vida. Es mi mujer, no es tu mujer. Qué bonito que eres, mi vida. ¿Cuánto te quiero, mi vida? Eres tan cariñoso. ¿Cómo estás, eh? Vete a tomar. Venga. Oye, oye, que voy para España a verte. Para España a verte. Sí, que voy a verte, cariño. ¿Y dónde vas a ir a España? Cariño mío, qué sonrisa más bonita tienes, eh. Tengo unas ganas de besarte. Que te den. Oye. Cariño mío. Oye, ¿quién es esa mujer que anda ahí? ¿Quién es? Es mi marido, no, no es el tuyo. No, es mi marido. ¿Qué no entiendes? ¿Qué es mi marido? ¿Qué no entiendes? No, cariño, es mi amor. ¿Qué es tu amor? Pues busca tu amor en nuestra parte, no aquí. Eso es mi marido, en mi casa, en mi familia, cariño. Es mi hombre, es mi hombre. Que te den por c*** para. Dile que se ponga. Si es hombre, ahora mismo te voy a pasar yo a mi marido. ¿Cómo no? Que me da igual quién es tu novio. ¿Qué entiendes de una vez? Ya, para. Pero que es mi vida, es mi vida, me voy a casar. Pero en vez de buscar tu vida en otra parte, hombre. Oye. ¿Qué oye? Ni oye ni nada. Dile que se... Oye. No vuelvas a llamar. Cariño, yo llamo... Ni cariño ni p***. Es mi vida. Para ya. Es mi vida. Hasta que te den por c***. Yo le quiero, mi vida. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros referente al siniestro de su vehículo. Sí, dígame. Me han mandado un escrito referente a que su vehículo tuvo un siniestro porque tuvo usted un accidente en la autovía, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues parece ser que este coche, la reparación está valorada más de lo que es la tasación del vehículo como tal, ¿verdad? Sí, eso dicen. Bueno, pues dígame entonces qué es lo que tiene usted en pensamiento porque veo aquí un problema de liquidación. Estoy totalmente desinformado. Me mandaron un correo que... hasta que... hasta estaban pendientes de recibir el atestado y con la tasa. Pero es que, señor, para un tipo de este caso como el suyo, usted no le queda otra que esperar a que... Oiga, por favor, ese ruido, oiga, que no me deja usted hablar, hombre. Acaba, estoy trabajando. Ya, pero es que me ha molestado el ruido ese que ha sonado. Venga, dígame. Vamos a ver. ¿Cómo le voy a pagar yo a usted 12.000 euros de siniestro? Que el coche tiene tres años, costó 22.000 euros. Claro, y tiene tres años y en tres años ha bajado muchísimo su vehículo, caballero. ¿Sabe usted lo que le voy a pagar? No, yo no lo sé. Sí que yo tengo que esperar a que me llame. Yo lo único que soy importante. Póngase bien, oiga, que le oigo como con metralletas. No sé, le oigo con cortes. A ver. Espera un momentito. Carmen, tráeme la documentación, por favor. Sí, el del señor caballero, por favor. Tráemelo, que es que estoy hablando con él. Perdón. Sí, dígame. A ver, gracias, Maricarmen, cariño. Lo que es la liquidación expuesta con la Comunidad Europea dentro de lo que es el siniestro correspondiente que puede estar generando con una creación independiente, se quedan en 2.165. De ahí tenemos que restarle lo siguiente. La visita del perito que fue al taller, que son 480 euros. Vale. De los 1.500 tiene usted que pagar la póliza de siniestro. ¿Cómo que la póliza de siniestro? Sí, hay una póliza de siniestro que tiene usted que hacerla porque es la que hace la retirada de grúa. Pero vamos a ver, ¿qué tengo que pagar yo la grúa? Si es siniestro de obra mayor, sí. Si no, tampoco, pero sí paga usted lo que es el siniestro. Entonces, ¿el seguro no cubría la grúa o cómo...? La grúa solamente la cubre si es siniestro ecológico, si es un siniestro de campo, si se ha quedado que no sea en autopista. Si es en autopista, tenemos que pagar al MOPU. ¿Yo para qué tenía un seguro a todo riesgo? No, 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 es que ese es el problema de ustedes. Los seguros a todo riesgo tienen sus pequeñas cositas. Porque usted tenía seguro con todo, pero no riesgo. Riesgo no lo tenía contratado. Entonces, ¿le faltaba riesgo? Pues no. Vamos a ver. En total, si la liquidación que le teníamos que dar era de 2.165, menos 1.155 que se le queda. La tasación de la General Unifraest en la de Farantan es el TIT en tal. Sí. Entonces. Pues, a ver, si lo estoy entendiendo... Y luego, claro, es que luego veo aquí en la póliza, estoy viendo, y pone extras, y pone empanado. Pero eso, yo eso no lo he leído en ningún sitio. Claro, porque es que esto... No me caen los contratos bien en Inglaterra. Si es que esta compañía es inglesa. Entonces, ¿usted está empanado? Me ca... ¿No será esto una broma a la radio? Si no es una broma, ya. Yo es que ya no sé por dónde enchufarte. Oye, Fernando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Te voy a matar. No tienes sangre, tío. Fernando. Vive. Soy Isidro Montalvo, del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando una broma, me contó el cariño. Venga, gracias. Venga, feliz día. Chao, 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 chao.